¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Nati Natasha tuvo que alejarse de su pequeña vida Isabel para presentarse en el Calibash, siendo su primera vez sobre un escenario sin la compañía de Rafi Pina, por lo que su hija y su prometido le estuvieron apoyando a la distancia, además de que fue el manager quien grabó el reencuentro entre la cantante y Vida. Por eso hoy te presentamos Prometido de Nati Natasha graba el emotivo reencuentro entre ella y su hija Vida Isabel. La semana pasada Nati Natasha tuvo que volar hasta Los Ángeles para presentarse en el Calibash, dejando a su pequeña Vida Isabel bajo el cuidado de su prometido Rafi Pina, quien no pudo viajar con ella debido a que se encuentra bajo arresto domiciliario. Sin embargo, eso no impidió que el manager y Vida apoyaran a la distancia a Nati. Y es que fue Pina quien compartió un video donde podemos verlos haciendo una videollamada mientras la cantante se encuentra en los ensayos de su performance. Aquí andamos en el ensayo, manito arriba a los que apoyan a sus personas favoritas, escribió Rafi. Además, el manager también compartió el encuentro entre Nati y Daddy Yankee, quien ya se ha convertido en un íntimo amigo de la familia, por lo que parece ser que el intérprete de Gasolina también estuvo apoyando a la cantante. El escudo de mi familia, siempre agradecido. Y en la industria si hay amigos, solo hay que saber elegirlos. Respeto infinito, gracias Dios por tanto. Fueron las palabras de Pina. Pero eso no ha sido todo, ya que el manager también compartió un tierno video de Vida esperando a su mami mientras se encuentra acostada en las piernas de Pina, por lo que también se alcanza a ver el grillete electrónico que le pusieron. Estamos esperando a mami todavía, que mami no ha llegado. Ey mamá, aquí estoy esperando, expresa Rafi mientras Vida se encuentra jugando con su calcetín. Tras esto, el manager compartió un video del encuentro de Nati y Vida, donde podemos ver al intérprete de las nenas en la cocina cargando a su primogénita, por lo que Pina expresa el reencuentro, a lo que Nati se acerca a su prometido para sentarse con él en la sala. El encuentro. Así que a pesar de la distancia, Nati cuenta con el apoyo de Pina y de su hija Vida Isabel. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.